Pese a que la ola delincuencial y criminal azota Lima Metropolitana como nunca antes, ante la inacción del Ejecutivo y los gobiernos locales, existen contados distritos que hacen denodados esfuerzos por brindarles seguridad y tranquilidad a sus vecinos. Una de estas jurisdicciones es Santiago de Surco, ubicada al sur de Lima, con una población de 239.152 habitantes y actualmente gestionada por Carlos Bruss. Dentro de 15 días, dicho distrito sumará a sus estrategias contra la inseguridad ciudadana el patrullaje con 60 motocicletas, con el objetivo de repeler el accionar de los raqueteros. Estos son motos de 200 centímetros cúbicos, son marca Yamaha. Hemos adquirido 60 motos de estas características para patrullar a la ciudad. O sea, las motos es lo mejor para luchar con un delito que es muy común, el robo de celulares. El patrullero es inefectivo, no funciona para robos de celulares. La moto sí. Y estas motos van a circular manejadas por un sereno y un policía atrás. Entonces, de esa manera se va a poder intervenir en luchar contra los robos de los celulares. Cada motocicleta equipada con luces, circulinas, sirena y elementos de protección tiene una potencia de 200 centímetros cúbicos y está valorizada en 16.000 soles. La adquisición incluye 10.000 kilómetros de mantenimiento. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, las calles de mayor incidencia delictiva en Surco son Caminos del Inca, Alfredo Benavides, Mariscal Ramón Castilla, Franklin Roosevelt, Primavera, Santiago de Surco, Los Próceres, El Carmen, La Encalada y Morro Solar. En Surco tenemos tres avenidas donde se producen el 60% de los robos de celulares. ¿Cuáles son? Que es Primavera, Caminos del Inca y Benavides. En los últimos meses, Primavera, lo hemos logrado bajar. Ya casi está saliendo del primer lugar, ahora está cuarto o quinto. Pero estamos usando nuestras motos antiguas que teníamos. Nos hemos descubierto que las motos son muy efectivas para luchar contra este delito y por eso hemos comprado estas 60 motos nuevas. No hemos esperado a las de Lima porque se está demorando mucho. Y estas motos, en 15 días, apenas nos den las placas, empiezan a operar. Y nuestro principal objetivo es patrullar Caminos del Inca, Benavides, para que este robo de celulares ya sea cosas del pasado. Frente a emergencias y denuncias, los vecinos pueden pedir ayuda a la Central de Control de Operaciones a través del aplicativo Alerta Surco. Carlos Bruss señala que el uso de armas no letales aprobado el año pasado por el Congreso ha sido de poca ayuda para combatir a Lampa, por lo que ha derivado un proyecto de ley a la Comisión de Seguridad y Orden Interno del Congreso para que se autorice a los municipios la compra y utilización de pistolas Taser para inmovilizar al delincuente. Miren, yo los veo que están muy dubitativos. Dubitativos. Le pongo un ejemplo. Cuando se aprobó, el Congreso aprobó las armas no letales, ¿se acuerdan ustedes que el Ejecutivo observó la ley? Sí, observó. ¿Y por qué la observó? Porque no estaban de acuerdo que le den grilletes a los salinos. Grilletes, o sea, eso que te pone ahí que no te hace ningún daño, simplemente te inmoviliza. El gobierno pensará que no había que darle grilletes porque eso le podía magullar las manos. Tiene que ver con la libertad. Entonces, ¿qué cosa quieres cuando capturamos a un ladrón? Dice, el ladrón, por favor, no se mueva de aquí, espéreme que voy a llamar a la policía. El grillete es para inmovilizarlo. Después viene la policía y la policía decidirá si lo mete preso definitivamente o lo libera. Pero los grilletes te sirven para inmovilizarlo. Pero fíjate, si estamos en la discusión de que no podemos usar grilletes para capturar a un delincuente, entonces, ¿en qué cosa está el gobierno central? Yo me imagino, cuando discutan las pistolas Taser, ya sé quién se va a oponer. El gobierno central, porque ellos van en su carro negro grandazo, con dos carros de seguridad. Entonces, ellos y sus familias están protegidos. Y el resto, entonces, yo espero que el gobierno no objetue las pistolas Taser, pero lo que pasa es que creo que ellos no se dan cuenta de la magnitud del problema. Los alcaldes sí nos damos cuenta. Y además, el vecino al primero que mira cuando han hecho electivo, lamentablemente no es al ministro del Interior, no es a la presidenta. Mira al alcalde. ¿Dónde es el alcalde? Claro, entonces, nosotros estamos dispuestos a estar en primera línea en la lucha contra esto, pero dignos las herramientas. Listo.